A la vista del gráfico semanal de los títulos de Banco Popular, podemos observar cómo desde el pasado mes de agosto le tenemos triangulando, o lo que es lo mismo, se encuentra dibujando máximos decrecientes y mínimos crecientes. A priori este tipo de formaciones suele presentar un desenlace alcista, aunque como ya saben no conviene nunca adelantarse a los movimientos del mercado. En teoría, por encima de los 4,40€ tendríamos la confirmación de la salida al alza de la actual figura de continuidad alcista antes mencionada. La primera de las resistencias importantes se encuentra en el imponente gap bajista semanal que dejó el precio de los 4,6220€ en octubre de 2012.